En el día de hoy Charliecitos les estaré enseñando cómo podremos tener lo que es ChatGPT en nuestro dispositivo totalmente gratis Así que si quieren saber más acerca de esto pues continúen en el vídeo y bienvenidos una nueva vez más a este su canal TecnolCharlies Y bien ahora sí continuemos con el vídeo Entonces queridos Charliecitos para nosotros tener lo que es el ChatGPT en nuestro dispositivo Simplemente lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir hacia el Play Store y acá vamos a poner ChatGPT Entonces aquí vamos a instalarnos esta que sería la de Google O sea la oficial y vamos a darle acá en instalar Esperamos a que se instale y se agota el proceso de instalación Entonces como podemos observar ya aquí se ha terminado de instalar Simplemente le vamos a dar en abrir aquí nos va a pedir que nos logueemos con una cuenta Si ustedes no se han registrado pues le pueden dar aquí continuar con una cuenta Y si quieren poner un correo pues ponen el correo Por ejemplo yo lo voy a dar en continuar con una cuenta de esta que ya tengo por acá Y como pueden observar aquí ya se ha registrado le vamos a dar en continuar Y aquí ya tenemos lo que es nuestro ChatGPT Y aquí ustedes lo pueden preguntar fácilmente cualquier pregunta Por ejemplo lo que es para... Aquí ustedes le pueden hacer su pregunta Y aquí se la va a contestar inmediatamente como pueden observar Yo creo que aquí ustedes tienen el micrófono Vamos a ver Vamos a ver si se puede con el micrófono No, aquí simplemente lo que hace como que lo que ustedes hablan a través del micrófono Pues como que lo escucha y lo escribe Y este para que será Para hablar Y continúa Esto sería como la voz y estas cositas que están por ahí Pero aparte de esto de tenerlo por acá en ChatGPT También lo podremos agregar aquí en este apartado Para que se le haga un poquito más fácil también de ingresar Para esto simplemente bajan el panel de su dispositivo Le dan en editar Editar por acá Y por acá le va a salir Vamos a ver si sale por acá abajo Bueno aquí lo tenemos Le dan en agregar, realizado Y listo Aquí simplemente pueden bajar lo que es el panel Y aquí inmediatamente estaría como escuchando su pregunta Esto sería como, vamos a quitarlo Ahí estaría funcionando como si fuera un asistente de voz Ya aquí para eso ustedes deben de configurarlo más a su gusto